Recital de Rodrigo Góez, notas bastante altas en general, pero con todo y con eso, dos suspensos. Vamos con las notas a los jugadores de Real Madrid al ganar 0-2 en Cádiz. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con las notitas a los jugadores de Real Madrid tras el triunfo en Cádiz. Si no habéis visto el vídeo de la crónica, os hago resumen rapidísimo. Me ha parecido un partidazo en líneas generales de Real Madrid. Súper divertido, súper vertical, una imagen brillantísima. Podría haber sido perfectamente una goleada de escándalo. Yo creo que si el partido acaba 0-8, esto lo digo en serio, si el partido acaba 0-8, nadie se hubiera escandalizado. Creo que ha sido para ello. Ha sido un partido, repito, redondo del Real Madrid que da muchas esperanzas de cara a lo que viene. Ese partido contra el Chelsea, la final de Copa, una hipotética sin final de la Champions. Pero hay que analizar uno por uno a los jugadores y no todos salen bien parados, pese a que ha sido una exhibición coral del Real Madrid en el nuevo Mirandilla. Tivo Courtois, un 6. Poco os puedo contar de Tivo Courtois. En la primera parte ha sido algo más exigido. Ha hecho sus buenas intervenciones. Nada que ver, por ejemplo, con el otro día contra el Chelsea, que hizo una parada tremenda abajo. El partido estaba todavía en un brete. Hoy estaba todo mucho más controlado. Las paradas han sido de menor mérito, entre comillas, y para no ser exagerados. Pero vamos, que no ha cometido errores. Ha vuelto a ser ese portero de andar por casa que aparece cuando tiene que aparecer. Y por eso le pongo un 6 al bueno de Courtois. Lucas Vázquez, un 4. Aquí va uno de los dos suspensos del Real Madrid. Me ha parecido malísimo el partido de Lucas Vázquez. Muy malo. No le pongo menos nota porque atrás no ha sufrido, no ha hecho concesiones, pero es que con balón ha sido desastroso. Yo repito, lo he dicho muchas veces, entiendo que Lucas Vázquez es un parche, que le puedo exigir lo justo. Y tengo que ser honesto y justo con él, pero a un jugador de primera división le pido que con el balón sepa lo que tiene que hacer. Había hasta una jugada en la que se ha puesto a tirar bicicletas y se ha regateado a sí mismo y se le ha quedado el balón atrás, que no se había dado ni cuenta, por ejemplo. O sea, partido malo de Lucas Vázquez. Ha elegido mal. Me da cierta rabia, repito, por eso. Porque al final el chico es un parche que le pone ganas, le pone mucho punto honor. Es un tío que curra, tal. Pero esto es fútbol de élite y aquí errores con balón pesan. Y claro, la diferencia es que delante estaba el Cádiz, que no te penaliza tanto como un Chelsea, un Liverpool, un City, tal. Pero no ha sido un buen partido de Lucas Vázquez. Militao, un 7. Pues, que de Militao yo creo que ya lo he dicho todos los días. Hoy era un partido en el que podía ir al 60%, pero es que a él le da igual. Él va al 100%. O sea, mañana le pones a Militao. El lunes. El lunes tú le pones a Militao. Un día antes del partido contra el Chelsea. Un amistoso en Arabia Saudí y te lo juega al 100%. El tío va así. De hecho, hoy ha jugado tal al 100% que ha habido momentos en los que se veía tan sobrado que ha dicho, pues ya subo yo la pelota hasta el área de arriba. Conducción como si fuese Luka Modric, cosas de locos. Lo que pasa es que el partido ha sido muy cómodo y tampoco nos vamos a volver aquí con un 8 o un 9 de nota. Por eso le pongo un 7. Antonio Rüdiger, un 6. Partido también cómodo para Rüdiger. Rüdiger le baja un pelín la nota porque este sí que ha cometido algún pequeño error en la primera parte. Pero Rüdiger está manteniendo una buena línea en los últimos meses o las últimas semanas. Está jugando bien. Hoy ha acabado picado un poquito con el Cádiz, con la afición del Cádiz. Pues porque bueno, los del Cádiz aquí se ponen a pegar y a rascar y tal. Y Rüdiger les ha dicho que ya está bien a tontería. Que él es un armario de 4 puertas empotrado de 5 metros de altura y que no está para aguantar tonterías. Pero vamos, que partido sin más de Rüdiger nos ha complicado la vida. Yo creo que un 6 es una nota justa. A mi modo de ver, Nacho Fernández, un 8. Partidazo Nacho. Empieza la banda izquierda, acaba en la banda derecha, marca un gran gol, el que abre el marcador. Algún desajuste en la primera mitad, pero nada serio. Para mí es un 8. Creo que Nacho es un jugador, es el típico jugador que yo siempre quiero tener en mi plantilla. Un jugador que tú sabes que a lo mejor no tiene el perfil de titular. Pues porque Nacho que es central, tendría que lidiar contra Militao, contra este Rüdiger y tal. Y es complicado que pueda dar más nivel o mejor nivel que ellos. Pero es un futbolista que te puede jugar de titular en cualquier partido de la temporada. En cualquier partido de la temporada, ante cualquier rival. Y te aseguras que va a dar la cara y que va a dar la talla. Entonces, bueno, otro gran partido de Nacho. Y para mí una muy buena noticia que se haya enchufado. Porque, lo he dicho, lo mismo el día de mañana, contra el Chelsea, contra el City. Si pasamos en la final de Copa o lo que sea, necesitas tirar de él. Y sabes que puedes confiar en él. Chouameni, un 7. No me estaba gustando la primera parte de Chouameni. De hecho, me estaba preocupando bastante la primera parte de Chouameni. Errores impropios de él. Bastante pesado en cuanto al ritmo. O sea, era como que no estaba coordinado con el resto del equipo. El Real Madrid estaba jugando a una velocidad y Chouameni a otra. Pero la segunda parte ha sido tremenda. La segunda parte de Chouameni ha sido un espectáculo. Ha dado la asistencia a Nacho en el 1-0. Y luego el 0-2, el gol de Asensio, que viene de una asistencia a Fedor Alverde. Toda la jugada la acelera Chouameni con un pase que rompe líneas. Así que, evidentemente, deja al Cádiz muy mal parado. Que Chouameni la segunda parte ha sido buenísima. De hecho, se ha atrevido incluso a subir a zona de tres cuartos. A disparar varias veces. Y eso, evidentemente, le sube la nota. Necesitaba hacer un partido así. O al menos una segunda parte así. Para recordarnos que sí, que Camavinga está muy bien y le amamos. Pero que Chouameni es una joya impresionante. Y que el Real Madrid ha fichado a un futbolista que es un talento generacional. Y los años nos van a dar la razón, evidentemente. Fede Valverde, un 8. El otro día me pegasteis algún palo que otro. Porque le puse menos nota de la que a lo mejor debería contra el Chelsea. Y revisando el partido, sigo pensando que la nota está más o menos bien. Aunque un puntito más no hubiera sobrado. Hoy debo decir que sí, me ha gustado muchísimo el partido de Fede Valverde. Más allá de la asistencia que ha dado en el 0-2. Creo que ha sido incontrolable. Sobre todo eso, ¿no? Para el Cádiz. O sea, un Cádiz que creía que a un jugador como Valverde lo podías encorsetar ahí con un esquema autodefensivo. Pues no lo han podido hacer. Se supone, se supone que el contexto que te planteaba el Cádiz es el típico contexto en el que Fede Valverde ofrece su peor versión, entre comillas. Bueno, pues suena soy así. Hoy ha estado bien con balón. Ha estado bien con espacios. Ha estado bien sin espacios. Ha probado disparo. Ha tenido ocasiones. Ha dado una asistencia. Para mí, partido súper, súper, súper completo de Fede Valverde. Dani Ceballos, un 7. Buen partido de Dani Ceballos. Bastante completo. Muy dinámico. Jugando muy bien, rápido. Bien también en el tema defensivo. Mucho rigor táctico. Otro partido completo de Dani Ceballos que se ha acostumbrado en los últimos meses a hacer algo que no es fácil y que muy pocos lo hacen. Cada vez que juega con el Real Madrid, sea de suplente o sea titular, es un partido de notable. Y eso, repito, está al alcance de pocos jugadores. Y con Ceballos puedo decir lo mismo que con Nacho. Si el día de mañana tiene que jugar ante el Chelsea, la final de Copa o lo que sea, yo estoy tranquilo porque sé que se puede confiar en él. Marco Asensio, un 8. Cuidado que Marco Asensio viene haciendo partidos muy buenos en las últimas semanas. Lo hizo muy bien como interior contra el Real Valladolid. Lo hace muy bien también saliendo desde el banquillo. Y hoy que ha sido titular, ha sido un muy buen partido de Marco Asensio. A mí me ha gustado mucho, por lo menos. Ha marcado un gol. Marca de la casa. El típico disparo seco abajo de Marco Asensio. Ante el que nada puede hacer el portero. El portero del Cádiz que ha salvado 19.000 goles hoy. Y hoy Asensio yo que se ha sentido cómodo. Se ha asociado muy bien con Benzema, con Rodrigo. Ha estado en muchas zonas del campo. Ha estado muy participativo. Y repito que a mí me ha gustado mucho el partido de Asensio. Aunque no tanto como el partido del que viene ahora. Rodrigo Goez, un 9. A lo mejor estoy exagerando. Yo doy por hecho que a lo mejor me puede el hype. O que me he calentado mucho. Y claro, no he repasado todavía el partido. No lo he visto en frío. Y me estoy dejando llevar por el calentón del momento. Pero a mí el partido de Rodrigo, de verdad, me parece un escándalo. Le ha faltado el gol y por eso le pongo un 10. Si Rodrigo marca un gol, aunque sea portería vacia, mi 10 lo tiene. Es imposible jugar mejor de lo que lo ha hecho Rodrigo hoy. Pero en todo. En la asociación. En la manera de entender el juego. En el uno contra uno. En el uno contra uno ha vuelto locos. A todos los del Cádiz que pasaban por su lado. Ha tirado paredes con Benzema, con Valverde, con Asensio. Ha aparecido por la derecha, por la izquierda, por el centro. Dentro del área. En un costado. En un uno contra uno en la línea de fondo. En un uno contra uno entrando por el... Una cosa descomunal. Hoy Rodrigo se ha visto súper suelto. Sin ningún tipo de presión. Haciendo... Como si estuviera jugando en el patio del colegio. Y ahora ha sido una cosa así. Un vendaval de Rodrigo. Que repito. No le pongo un 10 porque ha fallado muchas. Pero a poco que hubiera metido una de las 6 que ha tenido. Para mí tenía un 10. Karim Benzema. Un 7. Es que estoy dudando por el 8. Me ha gustado también mucho el partido de Benzema. Me ha gustado muchísimo el partido de Benzema. Ha estado ágil. Ha estado rápido. De hecho ha estado en ayudas defensivas. En alguna que otra acción. Porque se le ve bien fresco físicamente. Lo que pasa es que no ha alcanzado para mí. La brillantez de Rodrigo en el juego. Y tampoco ha sabido ver puerta. Y eso que hoy le ha mantenido a Ancelotti. 90 y pino minutos. Para ver si se puede acercar a Lewandowski. La lucha por el pichichi. Pero no ha tenido su día de cara a gol. Repito. Me ha gustado muchísimo el partido de Benzema. Pero no tanto como el de Rodrigo. Así que le pongo un 7. Vamos que un notable. Tampoco está nada mal. Nos vamos al banquillo. A Kamavinga y Modric. Les pongo la misma nota. Un 6. A cada uno. Kamavinga ha entrado ahí un poco en la banda. Pero ha hecho lo que le ha dado la largana. Porque físicamente es un prodigio. Ha estado bien. Se ha acercado al gol en alguna ocasión. Es verdad que ha cometido algún error en salida. Pero nada serio. Y Luka Modric ha jugado muy cómodo. Lo mismo también que Kamavinga. En cuanto a errores. Pero por el partido que yo creo que han sabido controlar. Están en un momento de forma los dos muy buenos. Y por eso les pongo un 6. Y acabamos en cuanto a jugadores. Con Eden Hazard. Evidentemente segundo suspenso del partido. Un 3. Y le pongo un 3. Pues porque soy generoso. De verdad. Ha habido dos acciones de Hazard. De estas que ha intentado regatar. Y como no podía regatar. En vez de girar y pasar. Se ha acabado yendo a línea de fondo. O al córner. Que yo no he entendido nada. Ha estado torpe. Ha estado lento. Ha estado hasta errático en el primer toque. Que él suele tener esa calidad diferencial. De tener gestos técnicos de pura élite. O sea. A lo mejor ha perdido velocidad. Ha perdido chispa. Ha perdido magia en el uno contra uno. Tal. Pero esos gestos técnicos los seguía teniendo. Bueno. Pues ya ni eso. O sea. Los minutos que ha jugado en el campo del Cádiz. Han sido horrorosos. Y le pongo un 3. Pues porque me apetece ser un poquito más generoso. Pero bueno. Que si le pones un 1. Tampoco pasa nada. Y ya por último. Carlo Ancelotti. Un 6. ¿Por qué? Pues porque la alineación la entiendo. De casa Vinicius y Coros en casa. Vale. Carvajal no juega. Camavinga suplente. Modricio suplente. Vale. Vale. Bien. Toda esa parte yo la entiendo. El equipo juega muy bien al fútbol. El equipo lo ha borrado. También sin balón. Eso va en el debe de Ancelotti. O mejor dicho. A favor de Ancelotti. Pero es que a mí. El tema de los cambios. Sabiendo lo que te estás jugando. ¡Ij! Me chirría. Yo hoy. No le hubiera dado minutos a Modric. Pero cero. Cero directamente. Y a mí. De verdad. Lo de Benzema. Por muy fresco que lo hayamos visto. Por muy bien físicamente que lo hayamos visto. Lo de jugar 90 y pico minutos. En una competición. En la que ya lo tienes todo hecho. O no puedes hacer nada. Porque ya lo has perdido. Como lo queréis ver. Me sobra. Me sobra. Es que es un riesgo innecesario. Porque el Cádiz andaba muy caliente. Porque el Cádiz estaba perdiendo un partido. Que para ellos era vital. Para evitar el descenso. Porque una patadita mal dada. Una entrada fuerte. La lesión más pequeña. Que le pueda surgir a Benzema. Por un balón dividido tal. Ya te pierdes los cuartos de final. Contra el Chelsea. Y no llegas ni siquiera a la final de Copa. Para mí. Innecesario. Evidentemente no voy a suspender a Ancelotti. Porque el equipo ha jugado muy bien. Y la alineación es coherente. Pero sí que del notable. Le baja la nota. Pues por el hecho de. Mira Benzema. Mira Modric. Tal. Creo que la gestión podría haber sido. Un poquito mejor en ese sentido. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!